Es una empresa dedicada a la compra-venta que tiene dos vehículos, un coche y una moto por 14.350 euros y una moto, no, y los vende por 16.402 ¿Cuál fue el precio de compra de cada vehículo si en la venta ganó con uno tal y con otro tal? Pues el precio de los dos son 14.350 Y ahora, si hubiera estado cuando estaba en segundo y en tercero de eso en clase te acordaría de que hay una cosa que se llama índice de variación que sirve para calcular incrementos porcentuales haciendo una sola operación pero como tú te quedaste con lo fácil es decir, esto cuesta 300 euros y te suman el 20% ¿Cuánto cuesta el final? Entonces en vez de hacer el índice de variación que es lo que te explicaron, tú lo hacías de la forma fácil O sea, 300 por 20 partido 100 ¿No? Que son 60 y luego lo sumaba ¿Vale? ¿Vale? Siempre, siempre, siempre ir por lo fácil es peor Siempre tomas el camino fácil Que es este Y si explican algo es por algo Porque luego os lo van a pedir O os va a hacer falta Entonces El índice de variación es 1 más el porcentaje En el caso de un incremento partido 100 Si una disminución es 1 menos Entonces aquí el índice de variación es 1 más ¿Cuánto sube? Bueno, vamos a hacer este caso 20 partido 100 El índice de variación sería 1,20 Si yo multiplico 300 por 1,20 Me da 360 Lo mismo Solo que lo hace Con esta suma Primero que esto lo puede hacer mentalmente Porque es 1, y el porcentaje Y luego el número Ahora Si a uno le meten el El 15% Pues será 1,15x Si al otro le meten el 10% Será 1,10y Y eso tiene que dar 16.402 El índice de variación es lo que ponen aquí Para calcular el precio final Con una sola operación Entonces este problema No se podría hacer haciéndolo así Lo he podado Ya Pero